Estoy en compañía del doctor Alex Zamorro, de aquí en el Hospital de Clínicas, quien nos va a estar comentando sobre el trasplante que se realizó en horas de la noche desde el día domingo. Muy buenos días. Buenos días, sí. Estamos hablando de un paciente de 54 años de edad, de sexo masculino. Él era portador de una enfermedad renal crónica, estuvo en hemodiálisis por un año ocho meses. Felizmente ayer fue beneficiado con la donación de un trasplante renal cadavérico. Y hoy estamos a menos de 24 horas con un paciente con muy buena evolución, con parámetros de función renal en descenso, presenta una buena diuresis. Y estamos muy optimistas porque realmente el trasplante renal fue todo un éxito. ¿Cómo se llevó a cabo la cirugía? Sí, el trabajo en sí es un trabajo multidisciplinario, en donde estamos involucrados nefrólogos, cirujanos. Entonces, todo este equipo de trasplante, no me quiero olvidar de nadie, pero estamos aproximadamente más de 20 personas. Entonces, se trabajó en conjunto y para un fin de semana la verdad que fue todo un éxito porque se hicieron todos los nexos correspondientes. Y hoy ya estamos a menos de 24 horas con un paciente trasplantado y en óptimas condiciones de salud. Por protocolo, el paciente se encuentra en terapia intensiva, no porque sea grave o no situación, sino porque es un protocolo que nosotros seguimos. Y Dios mediante, en 48 horas más, 24, 48 horas más, ya va a estar en sala de trasplante, en sala común de trasplante. Gracias.